Y ahora vamos a bailar estos hermosos sanjuanitos que nunca pasarán de moda Y aquí vengo yo, con mi estilo sanjuanero y con tu grupo, flor de caña, ya contigo mi amor De una linda guambra jamás me olvidaré, de una linda guambra jamás me olvidaré Cuando la conocí, de ella me enamoré, cuando la conocí, de ella me enamoré Y para la promotora más joven de todo el Perú, dos producciones, siempre adelante Era sencillita, sabía querer, íbamos al río, juntitos los dos Era sencillita, sabía querer, íbamos al río, juntitos los dos Cuando por la playa, iba caminando, vino la tormenta y se la llevó Y solo recuerdo, lo que me decías, adiós cariñito, no te olvidaré Cuando por la playa, iba caminando, vino la tormenta y se la llevó Y solo recuerdo, lo que me decías, adiós cariñito, no te olvidaré Y ahora, saca tu chela y toma y toma, levanta tu chela y toma y toma Date una vueltita, quiero verte bailar, date una vueltita, quiero verte gozar Buen vueltita, o que le creí, que vives, dímelo Salud, 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 salud Y con tu grumo, flor de caña, ya contigo mi amor Yo quisiera ser el kinder que vuela hacia los azules Yo quisiera ser el kinder que vuela hacia los azules Para andarte visitando sábado, domingo y lunes Para andarte visitando sábado, domingo y lunes Todos y todos quieren saber de qué está hecha mi suerte Todos y todos quieren saber de qué está hecha mi suerte Porque soy el kindecito que chupa la miel y deja Porque soy el kindecito que chupa la miel y deja Porque soy el kindecito que chupa la miel y deja Porque soy el kindecito que chupa la miel y deja ¡Oh! ¿Quién es la vamos a bailar? ¡Oh! ¿Quién es la vamos a gozar? Con mi cura, esa guanera que te va a gustar Con mi ritmo tan alegre que te pude gozar Amorcito de mi vida yo no te puedo encontrar Amorcito de mi vida yo no te puedo encontrar Te daré mi despedida, tal vez te puedo olvidar Te daré mi despedida, tal vez te puedo olvidar Desengaños y mentiras solo han sido para mí Desengaños y mentiras solo han sido para mí Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Despreciaste el amor que te di Pero muy caro la pagarás ¡Uy evalvida! Mañana estaré muy lejos donde no te pueda ver Mañana estaré muy lejos donde no te pueda ver Si me acuerdo tu desprecio, más y más me di alejar Si me acuerdo tu desprecio, más y más me di alejar Desengaños y mentiras solo han sido para mí Desengaños y mentiras solo han sido para mí Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Arlet Producciones, Piura Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Como nunca me has querido, te has burlado tú de mí Y nos vamos recorriendo todo el Perú Muy rica, rica, cumbia sancualera ¡Ay, ay, 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 ay!